¡Ahí está! Vamos allá, a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Hola habitante de la comarca, Manu el agujero hobbit. Toma ya, volvemos. Hemos vuelto de las vacaciones, unas lindas y merecidas vacaciones. Nos hemos pasado genial. Si nos habéis seguido por Instagram o nos seguid por Instagram, bebito fotillo, donde hemos estado y demás, no voy a hacer spoiler, no tenéis nuestra cuenta de Instagram, así que podéis pasaros por allí. No sé si tengo muchas ojeras, si me veo bien, si me veo mal, porque todavía sigo de vacaciones, tengo esta semana, ¿vale? Y esto lo estoy grabando por la mañana, que nunca grabo un vídeo por la mañana. Pero bueno, Luca está dormido, así que voy a aprovechar hasta que Luca se despierte. Espero que me deje terminar el vídeo. Como prometí, o como dije en el último vídeo antes de irnos, ¿vale? Toca un vídeo especial que llevo tiempo queriendo hacer. Le voy dando largas, que sí, que sí, que no, que lo hago, que sí, que no lo hago, que no lo hago, que sí. No sabía, realmente no sabía si hacerlo o no. Hace poco vi que la mazmorra de Pacheco subió algo parecido y hablé con ellos y me animé a hacerlo, ¿vale? Os dejo por ahí abajo el vídeo de la mazmorra porque mola un montón y coincidimos casi al 90% en todas las cosas que dicen. Así que os tenéis otra referencia por ahí abajo. ¿De qué es esto? Llevamos, pues, desde el 12 de mayo de 2000, no sé el año, sinceramente, 2018, 2018, puede ser 2018. Cinco años y pico en esto de YouTube, en esto de tener un canal, un canal de juegos de mesa, un canal lúdico, tener el agujero Hobbit. Y han pasado muchísimas cosas, muchas, unas buenas, otras malas, más buenas que malas, si no, no estaríamos aquí. Y es un vídeo que quería hacer desde hace tiempo, ya os digo que es lo mejor y lo peor de tener un canal de YouTube, entre paréntesis, lúdico, porque esto está enfocado a los juegos de mesa, aunque se puede extrapolar a cualquier canal de YouTube, creo, en algunas cosas, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vale, antes de empezar, es decir que si mi cara no es que esté enfadada ni nada, simplemente que estoy, ya he dicho que estoy recién levantado y que por muchas cosas malas que diga, ¿vale? Porque habrá cosas malas que voy a decir, también muchas cosas buenas, el cómputo global lo sabéis ya, estamos súper encantados de tener el canal. Vale, venga, empezamos. Vamos a ir diciendo bueno, malo, malo, bueno, lo que sea, mezclado, porque es que yo creo que casi todo va de la mano, ¿vale? A ver, de lo mejor de tener un canal de YouTube, voy a empezar de menos a más. Pues yo creo que ha sido más o menos una de las cosas que hemos podido tener gracias al canal de esta ludoteca, la posibilidad de probar tantísimos juegos nuevos, de estar al tanto de las novedades, de tener una ludoteca tan grande como esta, gracias a las colaboraciones de las editoriales, de la tienda, jugamos una, que no nos engañamos. Esto sin el canal y sin este tipo de colaboraciones, por mi parte, yo sé que hay vosotros que seguís nuestro ritmo a base de compra, y eso es, primero que lo veo, insano, ¿vale? O sea, no debéis hacer eso, porque esto no es necesario. Nosotros podemos hacerlo porque nos ayudan. Si no, no lo haría, básicamente, porque primero que no se juega tanto juego, ¿vale? Eso para empezar. Y no es necesario. Pero tenemos la suerte de poder hacerlo, y aquí está, ¿vale? Y es la posibilidad, ya digo, de probar tantísimos juegos, de tener acceso a casi todos los juegos del mercado, poder probarlos, poder juzgarlos, entre comillas, porque ya te digo yo que no me considero un juez ni un experto en juego de mesa, ni yo, ni Chris. Simplemente jugamos y damos nuestra opinión, y ya está. Que puede ser más o menos acertada. Bueno, la opinión no es que sea más o menos acertada. La opinión siempre es acertada, porque esa es mi opinión. Eso es algo que hay que estudiarlo. Es acertada para mí, no para otros, pero bueno, da igual. Que, lo dicho, que podemos probar una gran cantidad de juegos y tener acceso a ellos. Tenemos una colección de casi 700, 800 juegos que sin el canal no habría sido posible, ¿vale? Lo que nos lleva a una pequeña parte mala también. O sea, lo peor está ligado a esto, que es no poder tener tiempo, no poder dedicarle tiempo a los juegos, que realmente te gustaría tener muchísimas partidas con ellos, ¿vale? Y es que el tiempo es limitado. Trabajamos, tenemos peque, tenemos vida social aparte, y el tiempo que después debemos dedicarle a los juegos de mesa es el que es. Y si probamos muchas cosas, es a cambio de no profundizar en algunas otras, ¿vale? Así que echamos un poco de menos, aunque en algunos sí lo estamos consiguiendo, por ejemplo, con el Time Test, porque nos forzamos a la campaña, en Time Story en el momento que salga de pasiones se para todo y se juega, pero echamos de menos poder jugar campañas largas, tener tiempo para decir, pues mira, vamos a jugar este juego un mes seguido sin jugar otra cosa. Tenemos que sacrificar esas pequeñas cosas. A ver, el Blue Heaven lo tenemos ahí, y yo no sé ni cuándo lo vamos a jugar, el Faucer de León. Tenemos por ahí el Eder Fiel, y no sé ni cuándo lo vamos a jugar. Tenemos las campañas del Pandemic Legacy, la segunda temporada por la mitad, y la cero sin empezar. Y realmente no sé si lo vamos a jugar algún día, espero que sí. Le echaría 800.000 más partidas al Eclipse, el On Mars lo llevo sin jugar, si no te digo que un año y pico, pues posiblemente, y lo jugaría muchísimo más, pero es lo que tiene, ¿vale? O sea, no nos quejamos de esto, pero sí es una pequeña pega que supone poder tener que probar tantos juegos, ¿vale? Otra cosa buena de lo mejor que tiene tener un canal de juego de mesa, y esto lo extiendo, a tener un proyecto propio, es eso. Es tener un proyecto propio en el cual te identifiques. Algo que digas tú, esto lo he hecho yo, y te sientas orgulloso de ello, ¿vale? Y es que yo tengo mi curro, que me puede gustar más o menos, pero esto es un proyecto que empezamos con toda la ilusión, con toda la ilusión, con toda la ilusión, y me siento muy orgulloso de él, muy orgulloso de ver cómo va creciendo poquito a poco, de llevarlo por el camino que nosotros queremos, nosotros nos marcamos, nadie nos dice nada, nadie nos marca nada, bueno, YouTube, ¿qué o sí? Pero bueno, eso es aparte. Y es eso, es el orgullo de ver cómo algo que has creado tú le llega a la gente, le gusta, entre comillas, al que le guste bien, al que no le guste pues es también, pero hay gente que le gusta, hay gente que le ayuda, y es eso, es algo, es ver que algo que has creado tú, hay tanta gente que se identifica, que te da las gracias por ello, que eso es otra parte buena, o sea, que ahora entraré, o sea, el feedback recibido, ahora entramos en eso, pero es eso, es algo que has creado tú con tus manitas, como quien dice, desde cero y haber llegado hasta donde hemos llegado. La parte mala de eso es el tiempo que tienes que dedicarle al canal, ¿vale? Que no es poco, si quieres que esto salga adelante tienes que darle muchísimas horas a consta de dejar otras cosas atrás, porque, a ver, no deja de ser tiempo libre, el canal es tiempo libre invertido en él, que no se lo dedicas a otra cosa, que cada uno invierte el tiempo libre donde quiere, y nosotros, yo estoy muy feliz de haberlo invertido en esto, pero si es cierto, es verdad, que dejas otras cosas de lado, dejas otra vida social fuera, aparte de un juego de mesa un poco más aparte, dejas de hacer, dejas de leer, o sea, yo ya casi no leo libros, la serie, la tele, la serie, sí la sigo viendo en mis ratos libres, pero dejas de hacer muchas cosas por grabar el vídeo, por editar, por estar al tanto en las redes sociales, el Telegram nos quita muchísimo tiempo, aquí no porque pasa un poco más del tema, pero a mí me quita muchísimo tiempo, se ha dejado de lado muchísimos grupos de amigos por estar pendiente del Telegram, pero estoy feliz, ¿vale? Estoy feliz, me compensa, de momento me compensa, así que guay, pero tiene sus partes buenas y sus partes malas. Con esto hilo con lo siguiente, que es el feedback recibido, ya lo he dicho antes, y yo creo que es de lo mejor y también de lo peor que te puede dar un canal de juego de mesa, en nuestro caso yo creo que tenemos muchísima suerte porque la gente, tenemos una comunidad muy sana, que es, ahí no, rectifico, lo mejor que nos ha dado el canal de juego de mesa es la comunidad que hemos creado, la gente que nos rodea, la gente que hemos conocido, amigos que se quedan para toda la vida, que ya no son suscriptores, ya no son hobbies, ya son amigos, y amigos por encima de amigos que llevamos conociendo muchísimos años, porque se han ganado ese respeto y ese honor de estar ahí, demostrándolo cada día con uno de su apoyo, con su, no quiero entrar en sentimentalismos, aunque sea un vídeo así, pero que sí, el canal nos ha dado gente muy, muy, muy buena, muy buena, también nos ha dado gente convenida, ¿vale? Convenida, como se dice aquí, convenida, que se le ha notado un montón, que se arrimaron en su momento y mientras, también con ellos bien, pero en el momento que no está, voy a ser un poco grosero, en el momento que no está lamiéndole los de estos, pues se van un poquito, se van y se despegan y ya está, pero es de esa gente ahí en todos lados, lo he dicho, que nos ha dado gente muy, muy buena, una comunidad muy sana en general, hay sus pros y sus contas como en todos lados, pero hay una comunidad muy sana, de la cual estamos muy orgullosos, que sea seña e identidad del canal, ¿vale? Porque muchos compañeros o mucha gente cuando define el agujero Hobbit, el canal del agujero Hobbit, ¿cuál es el fuerte del canal del agujero Hobbit? ¿Qué nos identifica? Yo creo que es la comunidad Hobbit, ¿vale? La comunidad que hemos creado, que es muy familiar, es más una familia que un foro de juego de mesa, que nunca me han gustado ese rollo, nunca he querido que el canal sea un foro de juego de mesa como la BGG o como páginas así, no quiero eso, quería algo más cercano, algo más familiar, que los juegos de mesa estuvieran ahí, pero que no fueran el punto importante, que el punto importante fueran las personas, y yo creo que lo hemos conseguido. Eso es una de las grandes partes buenas que nos ha dado el canal, la comunidad, que eso va unido al feedback que recibimos de esa comunidad, comentarios positivos, que nos respondan siempre cuando organizamos algo, o sea, que nosotros hagamos una casa rural, año tras año, se pete, que la gente se pegue palos de buenas maneras, o sea, que compitan por venir, que estén deseando que todas las casas, todos los hobbyversarios de las casas, las casas de hobbyversarios, se hagan espectacular, con un ambiente impresionante, que hagamos una hobby jornada por probar y se pete, que este año igual repetimos, seguramente se petarán igual. Eso va unido también a lo que he dicho antes, al orgullo de ver que algo que has creado tú llega a tanta gente, y eso es de lo mejor que podéis recibir si creáis un canal de juegos de mesa o un canal en general en YouTube, y creáis una buena comunidad sana que os respalde, es lo que os da la gasolina, lo que os da las alas para volar en este mundillo en los momentos difíciles. Claro, como ya he dicho, todas las partes buenas tienen sus partes malas, mucho feedback bueno, pero también hay feedback malo, y aquí es una de las peores partes del canal de juegos de mesa y de YouTube en general, y es lo... Bueno, de YouTube no, de Internet en general, y es el haterismo, los haters. No puedo con ellos, de verdad, no puedo. Y eso que tenemos la suerte, ¿vale? La suerte o el curro, no sé cómo decirlo, de tener muy poquito hate, ¿vale? Muy poquito, o sea, en comparación tendremos un feedback del 90% bueno y... o más del 90% y menos del 10% malo. ¿Qué pasa? Las cosas malas pesan más que las buenas, no... queramos o no. O sea, tú puedes leer 100 comentarios buenos, lees uno negativo, y el que se queda dando vueltas en tu cabeza es el negativo. ¿Que no debe ser así? No. ¿Que no nos debe ofertar? No. ¿Que no debes resbalar por la espalda? Pues sí. ¿Que hay días que te pilla con el pie torcido y te jode el día un comentario? Pues también, queramos o no. Son cinco años lidiando con esto y cada vez, más o menos, sabes sobre llevarlo mejor, pero hay gente que es que toca los cojones. Bien tocado, ¿eh? Bien, bien tocado. Mira, a nosotros nos han... El último, de los últimos, ha sido en un vídeo de felicitación a Cris, que subió un vídeo para felicitarla en su cumpleaños y me pone, espero que el año que viene la felicites mejor. Pero, ¿perdona? O sea, ¿perdona? Está todo juzgado. Todo. Todo es opinable y todo es juzgado. Cuando hagáis un contenido para gente, o sea, un contenido abierto públicamente, que sepáis que todo va a ser juzgado por todo el mundo. Todo el mundo tiene su opinión y a todo el mundo te va a juzgar. Y es algo que tienes que asumir. Muchas veces cuesta trabajo, pero hay que sobrellevarlo de la mejor manera posible. Es de lo peor que llevo yo, ¿vale? Últimamente. Pero es lo que hay. Que cualquier cosa que hagas, todo, ya digo, no quisiera repetir, pero todo va a ser mirado con lupa. Si hay un error, te lo van a encontrar. Y no es que sea un error. O sea, si hay algo que no hagas como una persona en concreto quiere, te va a decir, yo no lo hago así. Yo lo hubiera hecho así porque... Y yo a toda esa gente le digo, hazlo tú. O sea, hazlo tú. Yo creo que mucha gente se confunde. Esto no es un canal a la carta, ¿vale? Y esto ya aprovecho este vídeo para un mensaje a los heads, que seguramente no lo verán. Pero esto no es un canal a la carta. Esto es un canal de casa, un canal personal, un canal familiar nuestro, que hacemos las cosas como a nosotros nos gusta y como nosotros queremos. ¿Meten mucha introducción en los vídeos? Tienes que ir al grano. Pues hijo, si no te gusta, pues no lo veas, sinceramente. Si es que no voy a hacer un canal a gusto de todo, voy a hacer un canal a gusto mío, porque si no, me quemaría. Y si no, no estaría a gusto. Y si no, no seguiría subiendo vídeos. Y el que me quiera ver bien, y el que no me quiera ver, pues que no me vea, sinceramente. ¿Vale? Y eso es así de sencillo. Siguiendo con los heads, y los comentarios heads, en general, hay algunos que me molestan más que otros, y hay algunos que ya últimamente no puedo con ellos, y es la policía lúdica. Y sí, la policía lúdica existe. Algunos me dirán que no, otros me dirán que sí. Sí, la policía lúdica existe. Unos lo harán con buena intención, pero se nota perfectamente quién lo hace con mala intención, y quién lo hace, quien ni siquiera sigue el canal, y solo está ahí para encontrar los fallos. Cuando haces un tutorial, haces una partida, y una persona que sabe jugar perfectamente al juego, o mejor que tú, porque te lo deja caer, que sabe jugar mejor que tú, se ve el tutorial, una persona que sabe un tutorial, que sabe jugar perfectamente a ese juego, no se ve un tutorial para aprender, se ve un tutorial para joder, o hay dos opciones, porque le gustas, porque sigue el canal, y simplemente lo ve por escucharte, y pasar un rato contigo, o porque lo ve para buscarte fallos. Y si una persona ve un tutorial expresamente para buscarte fallos, y te lo comenta, y te dice, en el minuto tal te ha saltado esto, pues sí, pues seguramente sí, y qué, o sea, y qué, no estamos aquí para sentar cátedra, para sentar cátedra, los manuales, y te los lees, y aprendes a jugar en condiciones, nosotros estamos aquí para darte una visión general del juego, y seguramente nos equivocaremos, y en las partidas, pues muchas partidas, casi todas las partidas habrán fallos, pero no en las mías, sino en las tuyas también, ¿vale? Y esto es un mensaje para ellos, en las tuyas, vuestras partidas tampoco son perfectas, seguramente, lo que pasa es que no tenéis una cámara grabando, que luego podáis comprobar dónde os habéis equivocado, simplemente lo jugáis, y si os equivocáis, no os daréis cuenta, y ya está. Pues si no lo haces bien, no lo subas, pues yo subo lo que yo quiera, y ya está. Y nosotros nos subimos partidas, que cada vez subimos menos, en parte por eso, nos subimos partidas, para, ya digo, para sentar cátedra y decir, ¿esto se juega así? No, subimos partidas para pasárnoslo bien, y que vosotros estéis un rato pasándolo bien, mientras os reís con nosotros. Y ya está. Que podáis comentar, que podáis ayudar a la gente diciendo, mira, aquí se ha equivocado, no es así, no tenlo en cuenta, es así, vale. Pero que hay tipos de comentarios, y tipos de comentarios, hay gente que ni está suscrito al canal, que no ha comentado nunca, y el primer comentario que te deja es, hola, buenas, nada, no, simplemente te dice, en el minuto, te has equivocado. Pues hijo, ¿eso qué quieres que te diga? Pues no ayuda, jode, y me jode, y ya está, y es una de las cosas malas, una de las peores cosas que llevo, que se va acumulando año tras año, comentario tras comentario, y cada vez pesa más, y cada vez, pues jode más, y lo tenía que decir. pero, ya digo que, el feedback, en general, bueno y malo, de momento, pesa muchísimo más el bueno, y por eso seguimos adelante. Otra de las cosas buenas que nos ha dado el canal, estoy aquí jugando con un casito del RATAM, ¿vale? que nos lo dio el autor, en una feria, y viene aquí ni al pelo, porque otra de las cosas buenas que nos ha dejado el canal, ha sido, la posibilidad de las puertas que nos ha abierto, o sea, yo jamás, jamás, si no hubiera tenido el canal, y no hubiéramos llegado donde hemos llegado, hubiera tenido la posibilidad de conocer autores, de hacer entrevistas, ni soñadas, o sea, Daniel Taccini, yo no hago una entrevista con ese hombre, o sea, es que ni me lo conozco, y pudimos hacer una entrevista con él, estar un rato charlando con él, con Luciani, con un montón de autores españoles, por ahí, echarnos fotos con gente que yo sigo, que ni de coña, o sea, haber cenado en la, haber estado en la mamorra de Pachisco, yendo jugando una partida, grabando con ella, y haber hecho una cena temática en el 221B, haber conocido a personas que seguías antes de empezar el canal, como Jota, que se consideren amigos tuyos, yo que sé, la amistad que hicimos con Faso, a él no lo seguíamos, pero conocer personas, esto ya, conocer personas del mundillo, poder hacer una macro partida con Masivi, yo que sé, cosas, ¿vale? ahora este año vamos a ese compás de prensa, que ya no lo han concedido, que te inviten a un montón de sitios, de eventos, que te reconozcan, estar mano a mano con Alamo de Maldito Game, charlando con él, son cosas, son puertas que te se abren, gracias al canal, que si no tuvieras el canal, pues seguramente, pues alguna persona, es un mundo muy cercano, eso es verdad, ¿vale? pero no todas las puertas se nos hubieran abierto, y eso es una de las cosas que tenemos que agradecer muy, mucho al canal. Vamos terminando ya, ¿vale? Otra de las cosas malas, veis que voy a ir alternando para dejar sabor de boca, ni bueno ni malo, terminaremos con algo bueno, ¿vale? para dejar un buen sabor de boca, pero otra de las cosas malas, es la esclavitud, que lo que pone entre comillas, que te da YouTube, ¿vale? y más últimamente, más el, bueno, la esclavitud del logaritmo de YouTube, de las cifras de YouTube, de vamos a ganar suscriptores, esto tiene pocas visitas, esto hay que darle una vuelta, la miniatura esta no funciona, este vídeo no funciona, no estamos bien posicionados, estamos cayendo en suscriptores, no estamos ganando lo que queremos ganar, no avanzamos, este canal me está pasando, el otro no sé qué, la obsesión de las cifras, eso te lo da YouTube, hay que saber vivir con ella, hay que pasar un poco de ellas, no es fácil, ¿vale? te obsesionas un poco, no es fácil, ya estamos en un momento, nosotros estamos en un momento, que pasamos un poco más, pero aunque pasemos un poco más, siempre está ahí, y siempre ves que si en un mes, no has hecho suscriptores, prácticamente ninguno, y las visitas han caído un montón, pues algo te hay que cambiar, ¿vale? y últimamente el logaritmo de YouTube, nos está jodiendo, entre comillas, no es jodiendo, sino que está cambiando los términos, está enfocando a otras cosas, y nos está obligando a hacer, a tirar por el canal, yo digo que siempre, nosotros subimos más o menos lo que queremos, ¿vale? aún así, aunque subamos lo que queremos, tienes que ir navegando a contracorriente, por las aguas que te va marcando YouTube, y eso que nos hace, nos hace que juegos, por ejemplo, juegos más chiquitos, juegos de autores, juegos Verkami, que a lo mejor no hubiera gustado sacar, o no hubiera gustado sacar, pues no funciona, en el canal YouTube no le da visibilidad, y le da visibilidad a un unboxing masivo, o le da visibilidad a un vídeo como estos, o le da visibilidad a un top, y hay que ir marcando para no perder en el olvido, porque ya no es que YouTube no te muestre, ni que caigas en suscriptores, sino que simplemente que te quita de la parrilla, y caes en el olvido, y la gente no te ve, no te ve porque simplemente, la campanita de notificaciones, no sirve ya para nada, os decimos que le dais, porque algo sirve, pero si no nos veis asiduamente, o sea, si vosotros no seguís, si no veis vídeos del agujero hobby asiduamente, aunque tengáis notificaciones, si dejáis de vernos durante un mes, por ejemplo, YouTube ya no os va a recomendar, no os va a salir en parrilla, la parrilla central, el menú central, el scroll, no os vamos a salir, a no ser que vosotros, nos busquéis expresamente, vale, yo puedo estar suscrito a mis canales, pero si un mes me da por ver, yo que sé, vídeos de moto, aunque no estéis suscritos, pues lo único que me va a salir, es vídeos de moto, y ya está, vale, así es como funciona el logaritmo, y para posicionarlo, pues tenemos que hacer vídeos, tenemos que ser tag, tenemos que ser top, que nos encanta, no penséis lo mismo, pero igual tenemos que dejar de lado algún jueguecillo chiquito, que nos ha gustado, pero que sabemos que no va a funcionar, y lo sacamos, pero no podemos sacar dos o tres vídeos de esos seguidos, porque entonces el canal se unipo mejor, vale, por eso hay muchas veces que nos escribís de Verkami, nos escribís de que estáis iniciando un proyecto de juego de mesa, que queréis enseñarlo, que queréis mostrarlo, que nosotros siempre estamos encantados a los autores, que vengan aquí a enseñar los juegos y demás, pero últimamente es más difícil, es más difícil que podamos sacar vídeos de ese tipo, podemos sacarlo, pero lo que no podemos sacar es la cantidad que podemos sacar antes, podemos sacar uno de vez en cuando, para que no nos penalice mucho, y es una de las cosas malas que yo veo, vale, porque me gustaría tener un aire más libertad, más libertad de sacar lo que, pues si yo no quiero sacar una novedad, y sacar un vídeo, un juego viejo, pues sacarlo, y ya está, pero tienes que ir compensando más o menos, y eso es una quemadera de cabeza, que día tras día te va quemando, te va quemando. Y en general, ¿con qué nos quedamos con todo esto? Pues nos quedamos en que tener un canal de YouTube, de juegos de mesa, esta trayectoria de 5 años nos ha dado cosas malas, pero nos ha dado momentos, bueno, momentos malos, momentos críticos, momentos pesados, pero si quedan completamente opacados, completamente en el cajón, por todos y cada uno de los momentos buenos que nos ha dado el canal. De momento nos sigue compensando muchísimo, cuando digo muchísimo, es muchísimo estar aquí, pegarnos las palizas que nos pegamos, subiendo los vídeos, contestando las redes, estando siempre ahí, por el cariño recibido por vosotros, por la comunidad que se ha creado, por seguir haciendo casa de joviiversario, por mantener la familia unida que tenemos en Telegram. Todo eso nos llena muchísimo, que cuando venís aquí el agujero, cuando nos conocéis en persona, la cara de ilusión que se os pone por echar una foto con nosotros, por jugar una partida con nosotros, nos hace más ilusión a nosotros que a vosotros, aunque no lo creáis, ¿vale? Yo estaba deseando, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos en el crucero, que había una muchacha, Laura, que nos seguía, y decía, estamos en el mismo crucero, y a ella le hacía muchísima ilusión conocernos. Yo estaba más ilusionado en conocer a una hobby en un crucero en Noruega, que ella seguramente, así que mola muchísimo el feedback que nos dais, mola muchísimo los momentos que compartimos con vosotros, mola muchísimo esto, ¿vale? Yo animo a que todo el mundo que tenga un proyecto, que le echéis ganas, ¿vale? Pero ganas son ganas, que sepáis que no todo va a ser bueno, ¿vale? Aquí ha aparecido un vídeo un poco hate, pero es la realidad, no todos son momentos buenos, no hay que engañar a nadie, hay mucho curro, mucho quebradero de cabeza, muchas discusiones y muchas cosas que se quedan ahí en el olvido, pero también mucho agradecimiento, mucha satisfacción y mucho orgullo de haber llegado donde hemos llegado. Seguimos adelante, cada vez cuesta un poquito más, pero aquí estamos y este es vuestro canal. Lo mejor y lo peor de tener un canal de juegos de mesa. Bueno, en realidad lo mejor y lo peor de tener el agujero hobbit. Chicos, Twitter, Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like y todo eso, espero que os haya gustado el vídeo. Comentar, ¿vale? Si sois gente y queréis comentar, pues a mí, pues yo no estoy de acuerdo, pues yo no sé qué, pues ponen lo que queráis. Si al final yo cuando leo los comentarios, yo leo todos los comentarios, ¿vale? Los comentarios que veo que son escritos con buena fe, tienen todos su corazoncito, le doy a su corazoncito, no puedo responder a todos, porque no me daría la vida, estaría todo el día respondiendo comentarios, pero no puedo hacer eso, ¿vale? Pero os leo, os leo y ha demostrado hasta que cuando ponéis un comentario, seguramente ya os llegará el propietario, no sé qué, os ha dado un me encanta, y tenéis un corazoncito puesto, ¿vale? Menos los hate, cuando veo un comentario que está puesto maldad, no le pongo corazoncito, lo leo y ahí se queda, es que ya ni contexto. Twitter, Facebook, Instagram, camionita, suscribiros, like, campanita y todo eso, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? No sé lo que voy a subir, creo que voy a subir tutorial, me falta, quería subir tutorial de la Qualin, que lo tengo ahí pendiente, vale, uno de esos juegos chiquititos, pero yo creo que es un juego que va a funcionar bien, y me ha gustado bastante, un juego para dos, y lo subiremos y ya está, a ver si puedo convencer a Chris de grabar la partida al Brasil, que la tenemos pendiente, ¿vale? Y se vienen cosas, se vienen cosas, se vienen a gusto, vienen novedades, de maldito, vienen novedades de Vir, y un montón de cositas, ¿vale? Chicos, nos vemos, adiós. Alja por chata para brindar, aquí no hay que ganar, dejo mi besa, yo vuelvo a tocar, un año más, toma ya.